Pues a la espera de esas declaraciones, vamos a analizar los gestos de Iñaki Ordangarín. Albert. Vamos ahí porque hay cosas que no se dicen con la voz, pero sí con la gestualidad. Para empezar, José Luis Martín Ovejero, ¿por qué habló tan bajito? ¿Significa algo eso? Porque en la declaración con el juez Castro no tenía ese tono tan bajo. Pues resulta muy llamativo que si antes no ha tenido ese tipo de voz baja, ahora sí que lo tenga. O sea, parece como si se quisiera un poco esconder en el juzgado de lo que es de su propia declaración. Yo no quiero decir que aquí suceda, pero lo que sí digo es que es un indicador de engaño cuando las personas bajamos la voz. Vamos a ver, primero, gestualidad con las manos. Fíjate, por favor, José Luis, cómo maneja las manos en todo momento. Esos gestos, ¿qué está indicando ahí? Estos gestos se llaman gestos ilustradores y lo que se utilizan es para dar mayor credibilidad a las palabras que en cada momento estamos utilizando. Dar mayor énfasis a lo que estamos diciendo. Digamos que es un indicador de que él, en este preciso momento, cree en lo que está diciendo. Por lo tanto, ahí diría la verdad. Ahí está creyendo en lo que él está diciendo. Bien. Lo tiene totalmente interiorizado. Las gafas han dado mucho que hablar. Es verdad que son unas gafas que están entre 700 y 1000 euros, pero hay quien le sorprende que con la personalidad un tanto apocada de Iñaki, escoja esas gafas para ese día. Las gafas me han llamado mucho la atención poniéndolo en contraste con el tono de la voz. Claro. Una persona que tiene un tono de voz, digamos por regla general baja, suelen ser personas con una personalidad más o menos introvertida. Una persona introvertida no suele llevar unas gafas amarillas llamativas. Es muy raro. ¿Posibilidad de despiste? Entonces, todo lo que utilicemos en nuestras manos, lo que utilizamos con objetos, siempre cabe la posibilidad de que sea para llamar la atención y que el foco se vaya a otro sitio. Pero no pensemos que este no es un juicio por jurado. Este es un juicio ante tres magistradas profesionales. Creo que las gafas de poco le van a valer para eso. Vamos más allá. Hay gestos, sobre todo en el rostro, que dan que pensar. Este es un gesto que... Esto es impresionante. Detenedlo ahí, por favor. Esto... Esto es impresionante. Esto que denota. Aquí, en este momento, vemos dos emociones de una manera muy fuerte, muy impresionante. La ira que vemos en las cejas, cómo entran por la parte interior y vemos incluso algo de asco. Cómo sube el labio por la parte superior y arruga un poco la nariz. Es decir, hay dos emociones juntas, ira y asco. En este caso, también contrasta cuando resulta que toda su declaración ha sido muy moderada, muy tranquila. De que debajo de ese iñaki tranquilo hay ira. De vez en cuando estalla. Y este es uno de los momentos en los que estalla. Verán que en toda la declaración de Iñaki Ordangarín hay un gesto de elevar las cejas, ¿verdad? Que es constante. Vamos, es total. Aquí está pensando, mientras ve correos, que le pone el fiscal ORAC, fue al inicio de la declaración. Entiendo ese gesto pensativo. Es un gesto que habitualmente utilizamos todos nosotros cuando estamos pensando, razonando o en una escucha activa. Este gesto que te decía, esas arrugas en la frente, esa ceja arqueada diciendo, yo soy inocente, ¿qué hago aquí? ¿Significa algo más? Significa sobre todo por la duración que lo hace. Vamos a ver, cualquiera de nosotros en una declaración que pudiéramos tener en un juzgado, digamos que tenemos picos en los que podemos estar prestando mucho más atención y más concentrado a esa pregunta y a esa respuesta. Él, prácticamente todo el tiempo, a cada respuesta, tiene la frente muy marcada con esas arrugas, las cejas muy subidas. Es lo que decíamos al principio, que parece su cerebro una olla express de concentración absoluta en todo lo que va a tener que decir. Así estaba Iñaki Ordangarín y el miércoles continúa. Tendremos que seguir analizándolo, José Luis. A cada detalle. Interesante, muy interesante.